Aprendimos a quererte Que comandante Desde la histórica altura Que comandante Con el sol de tu bravura Que comandante Me puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La engañable transparencia Que tu querida presencia Comandante Me elevará Tu mano gloriosa y fuerte Que comandante Sobre la historia dispara Mi comandante Todo santa clara Mi comandante Se despierta para verte Aquí se queda la clara La engañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Che Guevara Música Con la luz Con la luz De tu sonrisa Aquí se queda la clara La engañable transparencia De tu querida presencia Comandante Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Che Guevara Que comandante Que comandante De tus brazos libertarios Hay que hacer la clara Queda la clara La engañable transparencia Que de tu querida presencia Comandante De Guevara Seguiremos adelante Che comandante Vamos junto a ti seguimos Che comandante Quien con mi de él te decimos Che comandante Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia 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 La entrañable transparencia